Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales.